Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Agora Submúsica. Para el día de hoy tengo en lo que llamamos perfil de la música brasileña lo siguiente. Tengo dos registros que corresponden a un trabajo de investigación preciosista. Estos trabajos yo los he difundido en la radio. Nunca me canso de aprender con estos trabajos. Esto fue la discoteca municipal de San Pablo en el año 38. Mandó un equipo de 6 personas para que fueran al norte y al noroeste de Brasil para poder grabar, registrar en fotograbaciones, notas, etc. Estos trabajos que corresponden a conocido como música en peligro de extinción. Y estos discos luego fueron plasmados en el año 97 en estos registros a través de la discoteca del Congreso. Las notas fueron escritas por Morton Max, que es un etnomusicólogo. Y uno de los trabajos por él y el otro fue por el baterista de Graffit Ditt, que también estuvo siempre colaborando en todo este tipo de registros con notas, etc. Dos trabajos preciosistas porque a veces cuando uno hace un programa de radio está bueno poner la música que gustaría escuchar clásicos, Chico, Caetano, Betania, Gilberto, Gilpa, papá. Y uno tiene que encontrar un espacio, a mí especialmente, me interesa, encontrar un espacio para difundir la música de norte a sur, de todos los rincones, en lo que yo pueda compartir, en lo que yo conozco humildemente, en lo que yo voy aprendiendo, ¿sí? Y no es fácil, depende de los formatos que uno tiene en un programa de radio. En mi caso, como era un programa de autor, Murmullo de los Dioses, cuyo eslogan era el canto y la danza de las tres razas, con eso decimos todo, portuguesa, los dueños de casa, los indios, y los que fueron traídos forzosamente, los africanos. Entonces, como era un programa radial de autor, yo me daba el lujo de pasar estas cosas, de tratar de dar una explicación de qué iba. Les voy a compartir con ustedes esto, que lo he compartido varias veces en la radio, que sería la caja y esta es la contratapa, ¿sí? De... pa, 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 esta es la contratapa de este. Mirá lo que son estos registros. No, no pidan pureza, ¿eh? Estos registros son registros del lugar, son registros de pesquisa, de investigación. No es que nos vamos, nos vamos a un estudio y grabamos, pa, pa, pa. Es del momento, del lugar. Daniel Bigletti hizo mucho también de este trabajo. Neon Gieco de Ushuaia, aquí acá, Leda Valladares también, y el maestro Marcos Pereira también desarrolló algunos trabajos, también llevando algunas cosas también al estudio, en otro caso. Ir con un grabador, buscar algún cono de captación sonora, como para registrar mejor. Ir con una libretita, notas, no hay internet, no hay nada, no hay celular, te mando mensajes, subimos la foto, no. Es todo precario en lo que se usaba en la época, con los equipos. Está la historia de los hermanos de padre e hijo Lumax, que hicieron muchos trabajos en diferentes países, con registros folclóricos. Y vos tenés estas cosas que son, por ejemplo, Nago, Tambur de Mina, Babazue, Pache Lanza, Praia, yo no me recuerdo nada, Coco, Cocada, etc. Registros de lugares, registros folclóricos. Por ahí a uno le suena siempre lo mismo, pero es que son registros muy culturales. Son de un momento, de un lugar, de una etnia, o de un grupo social, y es su folclore, su expresión. Cuando uno toma un tema, digamos un tema, un tema, sí, hay también todo lo que es la vertiente afro, cantos de labranza, a veces picando piedras, que a uno se contestan, como sucedieron en los campos de algodón, levanta uno y va cantando, como siendo la voz cantante, y responde a los otros, etc. Algunas batucadas, tambores muy precarios, partes de animales, como por ejemplo la quejada, utilizadas de otra manera, con algún pedazo de palo, como para acompañarse. Entonces, estas cosas, no las escucha, no las difunde nadie, vamos a pensar por ahí. Y no toda la gente tiene un oído. Entonces uno tiene que hacer el escenario del momento, de qué va, porque son fracciones de segundo, no duran tanto, duran un minuto y pico, apenas llega un minuto, algunas un minuto y medio. Y bueno, esta foto lo dice todo, ¿no? Que la misma foto de ahí tenés, con sus tambores, de la discoteca de la pesquisa folclórica. Cantos, cantos de un estilo de vida, de un estilo también que implica sufrimiento, que implica espera, etc. Vamos a escuchar el otro, a ver, y vamos a tratar de leer un poco. Estil de Minas Gerais, creo, si no me equivoco, sí. Dice, antes de escuchar, dice, Luis Héctor de Acevedo, un compositor y profesor de música en Río de Janeiro, hizo de estas grabaciones, a mediados de los años 40, las relaciones entre los dos países que estaban mejor que nunca, Río de Janeiro y Washington. Ya saben que va vía congreso, ¿no? El proyecto parte por dos puntas. Sí, San Pablo, Asia. Uno era de San Pablo hacia Washington y el otro de Río de Janeiro, ¿sí? Estaban entendiéndose extremadamente bien y la cooperación de la guerra entre Estados Unidos, bueno, cuando no, toda esta parte. Lo importante era que trataban, ¿sí? De que, de preservar. En medio de todo esto que uno puede compartir, no puede compartir, si participó de la guerra, no participó en aquellos años, Brasil, papá, ayuda, etc. Lo importante es que hicieron cosas como estos registros. Este disco lo he escuchado más porque me es más fácil digerir que el otro. Asimilado, mejor dicho, no digerirlo. Asimilado. Sería la expresión. Este tiene un coco, ¿sí? Tiene varios rojan, ¿sí? Congos, ¿sí? Xangó, Maracatú, música de Minas Gerais. Este era de Ceará. No se olviden que es norte y noroeste de Brasil. Este es de Minas Gerais. Música caipira, balsa, catupé, bisundos, canciones de cortadores de pedra. Eso está en los temas 27. A ver si podemos aprovechar y agarrar el último tema. A ver cómo hay un cortador de piedra. Vámonos a ver si lo podemos aprovechar. Debe ser un poco como toda la historia de los afros. Trabajar y cantar para aliviar. Música caipira, y cantar para aliviar. Yo era de Hacienes muy viejas. No es un disco para un baile. Son parte de lo que nosotros conocimos como etnomusicología o antropología. ¿Sí? Social, cultural, lógico. Y hasta le arriesgamos la antropología musical. Y etnomusicología, ¿qué le dicen? Son registros preciosistas que en algún momento, ahora no recuerdo, los datos ni me puse a ver mucho. En un momento, uno puede, después, en mi caso, ¿no? Mi trabajo en la radio, lo que he sido como comunicadora social, uno puede, después de un tema de chico, poner una cortina y aventurarse en este tipo de historias de vida. Si ustedes se ponen a pensar así como los luceros o el bluegrass en América del Norte, en esos campos, se han ido sumando conocimientos y estilos de música de acuerdo a la vida que llevaban los hacedores o la familia de los hacedores de esta música, que es el trabajo duro del campo, la falta de esperanza, el andar todo el día, no pararse, para no pasar hambres, necesidades varias, etcétera. Y gente que ha trabajado en el campo, levantando algodón, trabajando en la caña de azúcar, en algún registro del norte brasileño, en el norte de Brasil, etcétera. O sea, donde sea el sufrimiento, el trabajo precario, el día a día, y tiene este tipo de aportes culturales que se fueron gestando como un estado natural de cosas. Esta era la chica de Oji, el consejo, la orientación, la recomendación de hoy, estos trabajos, que he compartido con ustedes, trabajo de la pesquisa a cargo de dos intuiciones, como fue en San Pablo, el centro discoteca municipal de San Pablo, que lo alberga, y mandando equipos, y luego con la discoteca del Congreso, de los Estados Unidos, que aportaba la parte de la equipación del equipo. Bueno amigos, los dejo, espero que les haya gustado, y hasta la próxima. Gracias por estar. Música de la Pesquisa del Folclore de Brasil, año 38 al 40.